En Buenos Aires, desde la Basílica San José de Flores, comenzamos informando que empresarios cristianos le piden a las autoridades que tomen medidas razonables. Una República Argentina sin lugar a dudas en crisis. Una nación que duele. Una nación que nos preocupa a todos los habitantes. Esta carta abierta de ACDE es una acción más de lo que venimos expresando en distintos momentos de la estela argentina desde hace 70 años. Es un llamamiento a los distintos protagonistas, autoridades políticas, dirigentes de empresa, dirigentes sindicales y sociales, para que cada uno, desde su lugar, esté a la altura de lo que nuestro país nos está pidiendo. Buscamos tender puentes entre los distintos actores para que, a través de un diálogo sincero, podamos salir juntos de la situación crítica en la que estamos. Una salida sustentable sola posible sobre la base de un capitalismo más humano, de largo plazo e inclusivo, que propice un entorno-zona de negocios sobre la base de valores concretos. Cooperación, honestidad, transparencia, libertad y responsabilidad. Desde hace 70 años, hombres y mujeres de empresa buscamos el desarrollo humano y espiritual, personal y comunitario, porque creemos que es posible construir un futuro mejor para todos. En otro orden de noticias, el Papa Francisco envió un video mensaje tras la misión de solidaridad realizada por la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la diócesis de Río Cuarto. Quiero saludar al grupo de misioneros, jóvenes y adultos en total, que fueron a misionar en los pueblos originarios de Salta, Victoria Este, Dios se dirá. Y el lema de la misión es, los sueños se construyen juntos. Gracias por lo que han hecho. Gracias por ese trabajo. Misioneros, sigan adelante, porque misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Y eso es una cosa muy bella. Saludo al Padre Mariano, que los acompaña en todo esto. Y recen por mí, también rezo por ustedes. Así que a misionar otra vez. Que Dios los bendiga. Para finalizar con la información, miles de peregrinos participaron de la fiesta y coronación de la Virgen de Huachana en la diócesis de Santiago del Estero. Este año hemos compartido una hermosa celebración, tanto a la novena como a los tres días del trigo. Y sobre todo hemos vivido lo que fue la coronación pontificia de nuestra Madre la Virgen, donde le hemos colocado esa corona después de recibir este título de coronación de parte del Papa Francisco. La verdad que fue una fiesta realmente hermosa, con una concurrencia que sobrepasó lo que habitualmente saben venir. Estamos hablando de 200.000 personas, alrededor de 200.000 personas las que han estado participando. Tanto de los días de la novena como también de los días de la fiesta. Bueno, y también el lema que nos ha convocado fue peregrinos de la esperanza, mensajeros de la paz. O sea que son tiempos difíciles donde necesitamos cuidar la esperanza y necesitamos también llevar este mensaje de paz. Por eso los peregrinos se han ido a sus hogares, han regresado, están regresando todavía a sus hogares con esta premisa, con esta consigna de poder seguir cuidando nuestra esperanza. Esa esperanza que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo y también la de ser mensajeros de paz, de amor, de encuentro con los demás. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Matías Boca, EWTN Noticias. Matías Boca, EWTN Noticias. Gracias.